Allá a su amor rosa, larga su cara rugada, blanca, enmarcada por el rebozo negro con adornos grises, los párpados dulces, el seño resignado, apacible, intrascendente, de mirada neutra, color a fruta vieja sobre tablas de madera nueva. Alivio y dolor, la razón de la existencia de esta transbotica. Dolientes de diferentes épocas y lugares se acercan buscando remedio, aparecen ordenadamente, sin pausa. A muchos los conocí, de otros supe, de algunos leí, de muy pocos no tengo noticias de su paso por el mundo. Solo la certeza de un espacio común transgrede a lo inverosímil de la escena. Subyace, unida a un patrón por encima del caos, prendida de un suave viento, la razón de su presencia, alivio y dolor. Las paredes, el piso, el soclo, las puertas, son todo lo que queda de la antigua transbotica. Toma cuerpo la leyenda celta, aquella que afirma que el pasado que se oculta en los objetos inanimados sale a encontrarnos al pasar delante de ellos. Alrededor de la mesa llena de frascos con aceites, esencias, pomadas, linimentos, lociones y polvos, veo, siento, el pasado oculto, uno que no me pertenece porque no lo viví. Sin embargo, a nadie le pertenece porque el pasado no existe, no toma forma más que en el pensamiento. Fisiológicamente se reduce a impulsos eléctricos entre miles de millones de neuronas, en incontables procesos sinápticos. El pasado no existe. El pasado no existe.